Normalmente no serán los perros los causantes de alguna infección de garrapatas en seres humanos, sino que puede que haya alguna garrapata que en busca de alimento pueden atacar a los humanos, pero en todo caso que no haya perros cerca, ya que lo normal es que una garrapata prefiera morder a un perro que a una persona. Al igual si sientes que en casa hay una cantidad de garrapatas por todos lados, hay productos para hacer limpiezas a fondo del hogar y así eliminar algún nido o cantidad exagerada de estos insectos. ¿Las garrapatas del perro infectan a las personas? Las garrapatas suelen atacar tanto a perros y en algunos casos a personas, y estas pueden causar enfermedades graves, estos pequeños insectos familia de las arañas, apenas de unos milímetros de tamaño, pero que están armados con unas potentes mandíbulas, son capaces de acerrarse a la piel de un perro con tanta fuerza que incluso su saliva es capaz de formar una especie de cemento y así poder alimentarse de su sangre por grandes periodos de tiempo. La garrapata, además de debilitar al animal por la cantidad de garrapatas que pueden atacar, pero también pueden afectar al individuo con diferentes enfermedades, pero estas también puede atacar a los seres humanos. La piel de una persona al ser picada por uno de estos insectos se pondrá irritada y enrojecida. Pero este no es solo el peligro. Las infecciones que son contagiadas a los perros también puede ser contagiadas a los humanos. Ahora bien, enfatizan estos veterinarios. Los humanos no nos contagiamos de las enfermedades por culpa de los perros. Andos, canes y personas, nos infectamos de estas enfermedades cuando entramos en contacto con las garrapatas que esperan el acecho o un nuevo cuerpo al que parasitar. Es por esto que es más fácil que una garrapata pase de un cuerpo humano al de un perro que ate a un humano. En otras palabras, en otras palabras más fáciles de entender no son las garrapatas que están en el perro las que hay que preocuparse sino las que están al acecho de una nueva víctima que parasitar, pero si hay un perro cerca esta preferirá atacar al perro que a un ser humano. Aunque uno de los riesgos más altos de que las garrapatas ataquen a alguien será para las personas mayores y los niños. ¿Cómo evitar las garrapatas del perro en humanos? Evitar los paseos con el animal por zonas de maleza alta, en especial durante el verano, cuando las garrapatas son más peligrosas. Utilizar productos anti-garrapatas para proteger al can. Lo recomendable es consultar con el veterinario. Los niños deben ser revisados tras jugar en zonas boscosas o con alta maleza, sobre todo en los meses de calor. No hay que arrancar la garrapata adherida a la piel si no sabe cómo hacerlo, ya que puede provocar que la mandíbula del parásito quede dentro. El mejor consejo es acudir cuanto antes al veterinario o al médico, en caso de que la mordedura sea sobre una persona. Las garrapatas deben extraerse con ayuda de unas pinzas, agarradas lo más cerca de la piel de la persona o animal infectado como sea posible. La extracción debe hacerse con un único tirón seco. Conviene acudir al médico para revisar si se ha hecho de forma correcta. Espero te haya gustado el vídeo y quieras compartirlo en las redes sociales.